Tenemos con nosotros a Alberto Caparroso, presidente de Titanis, como ya lo había mencionado, nuestro equipo de baloncesto. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas tardes para todos. Un abrazo grande, un saludo a la mesa y a todos los oyentes de Satélite. Dando un abrazo fuerte, me encanta saludarlos. Gracias, gracias. Bueno, Alberto, cuéntanos una cosa. Cuando les dijeron que la sede iba a ser Cali, ¿qué pensaron ustedes? Mira, la elección de la sede de la Liga Profesional se desarrolló en un proceso competitivo en el que la División Profesional decidió y enviaron unas propuestas a las ciudades principales para que nos contaran qué estaban dispuestos a ofrecer para llevar el evento a su ciudad. Entonces la elección de la sede de Cali fue una elección muy objetiva porque básicamente cada ciudad, incluida Barranquilla, hicieron sus ofertas que le aportaban a la Liga y Cali fue la ciudad que más ofertó. En ese orden de ideas decidimos unánimamente que, digamos, tomáramos la opción de Cali porque era la que más le aportaba a la división y obviamente eso nos facilitaría hacer el evento de mejor manera, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y qué dicen los jugadores? ¿Cómo está el ánimo, esa expectativa de volver a jugar y cómo les ha ido en esta cuarentena? Mira, los jugadores, los jugadores de baloncesto, como saben, la Liga de Baloncesto se juega pocos meses al año. Nosotros normalmente jugamos de tres a cuatro meses al año. Sí. Y ellos normalmente van a otros países como Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Panamá y juegan otros tres, cuatro meses allá. La mayoría de los jugadores colombianos no han facturado ni un solo mes de este año y por eso es una noticia maravillosa. O sea, nosotros ya tenemos, digamos, la nómina prácticamente confirmada y vamos a estar iniciando pretemporada a mediados del mes de septiembre para viajar a la ciudad de Cali el día 13 de octubre. Esperamos hasta finales de noviembre, que sería el fin del campeonato. Entonces, estamos muy felices de poderle dar a los jugadores, primero, una buena pretemporada y que tengan algo de ingreso en lo que queda del año. Así es. Bueno, Mateo Guido, sé que tiene un par de preguntas para ti. Sí, después le doy pase a Benjamín Gutiérrez. Creo que tiene ganas de hacerle también una pregunta. Pero, Alberto, mucho gusto. Mi pregunta para ti es, una de las cosas que realmente me impresionó del año pasado fue esa conexión con los fanáticos. ¿Cómo van a acomodar eso? ¿Cómo van a tratar de seguir conectados a los que quieren ver a Titanes pero no pueden en estos días? Tú tienes razón. Te mando un saludo. Efectivamente, la afición fue fundamental, no solamente por el ambiente que se vive en el coliseo, por la energía que transmiten a los jugadores, sino también, para ser muy honesto, también el ingreso del club. La taquilla del club es muy importante en comparación con los otros equipos de Colombia y eso es algo que perdemos ahí. Pero la Federación Colombiana logró un acuerdo con Atrium Sports, una firma que instala unas cámaras fijas en el coliseo y nos permite tomar una señal para streaming para el que la quina tomaron. O sea, nosotros vamos a tener esa señal y vamos a pasar los juegos por el canal de YouTube del equipo Titanes de Barranquilla, que ahí están, ahí los oyentes pueden encontrar los juegos de la temporada pasada y también con una alta probabilidad está prácticamente que cerrado con un canal nacional importante. No puedo decir el nombre del canal porque no se ha cerrado el negocio y porque no estoy yo en la comisión de eso, pero con una, te diría que en un 90% vamos a tener transmisión por canal abierto de los juegos de la temporada. Precisamente para no perder esa conexión con los fanáticos que te digo que la fanática de Barranquilla es la mejor del país. Sí, así es. Lo han demostrado con su asistencia, no hay duda de eso. Impresionante, impresionante. Cada juego, cada juego prácticamente a un 70, 80% del coliseo y la final es toda la boletería vendida. Y eso nos pega duro, la verdad nos pega duro, pero bueno, esperamos que con las redes y el streaming y la tecnología que en estos tiempos de pandemia nos, digamos, nos ha suplido un poco, podamos mantener esa conexión. Bueno, el otro éxito de Titanes, obviamente han quedado como bicampeones, ha sido esa combinación entre jugadores criollos, jugadores de aquí, de Barranquilla y jugadores del extranjero. ¿Qué tan difícil fue conseguir, obviamente por qué tan complicado es viajar en estos días? ¿Cómo consiguieron esos jugadores del extranjero para este año? Bueno, mira, te voy a contar una historia muy bonita. Nosotros en el mes de febrero estuvimos en Puerto Rico tratando de buscar acuerdos con jugadores de esa liga que consideramos que es la mejor de Latinoamérica porque ellos juegan el primer semestre del año, de febrero a junio y nosotros jugamos el segundo del año, que es septiembre, octubre, noviembre y algo de diciembre y ya teníamos unos acuerdos firmados. Entonces, eso nos permitió, nosotros tenemos para esta temporada confirmados dos jugadores puertorriqueños, que te puedo dar el nombre, que están firmados, Jonathan Rodríguez y Luis Hernández. Ahí les dejo la tarea a la mesa para que los investiguen. Esta tarde, esta tarde, Jonathan Rodríguez de Santero de Aguada quedó campeón el año pasado en Puerto Rico y Luis Hernández, le dicen el Pelacoco, ahí lo encuentran en el defensa del año. El defensa del año, imagina, Pelacoco, Luis Pelacoco Hernández, son los dos respuestas. Pelacoco, ya me gusta. Sí, lo buscan en internet y me cuentan. Muy apropiado. Así me invitan otra vez. Claro que sí, claro que sí. El defensa del año, el defensa del año de la Liga de Puerto Rico. Ellos obviamente estamos esperando que se abran los aeropuertos, pero si no, estamos tratando de ubicarnos en un vuelo humanitario. Ellos tendrían que estar aquí a más tardar el 20, 22 de septiembre para hacer la pretemporada. Si no, nos tocaría llevarlos a Miami, que ellos de Puerto Rico a Miami hay un vuelo, digamos, que está saliendo. Y de Miami a Colombia hay un vuelo humanitario que salen, creo que cada 10 días, algo así. Y que creo que salen desde Fort Lauderdale. Exacto, desde Fort Lauderdale, así es. Nos tocaría pelear ahí con la Cancillería y con el Ministerio del Deporte para montarlos en ese vuelo y tenerlos aquí. Ya aquí en Colombia, ya sí, nos toca irnos por tierra en Cali y nos vamos por tierra a Cali. Pero con esos dos jugadores y con el resto que tenemos acá, yo creo que vamos a hacer un buen papel. Bueno, yo sé que Guti tiene unas preguntas, pero te voy a preguntar algo que quizás le da pena preguntar, porque yo sé que es algo que le interesa bastante. ¿Qué va a pasar con las Titánicas este año? Yo sé que Guti tiene la esperanza, entonces. Las Titánicas, las Titánicas, no, ni modo. Las Titánicas tocan con la tristeza del alma dejarlas a un lado esta temporada. Pero ellas están muy pendientes del equipo y seguramente nos inventaremos algo en línea en las transmisiones o algo de que ellas puedan hacer algo en los tiempos muertos. Pero sí, efectivamente fueron un hit. Y para esta temporada teníamos la mascota, desde anticipo Tito el Titán, que la mascota la teníamos lista también para esta temporada y resumando cada año una cosita nueva. Pero bueno, ya nos queda para el próximo. Mateo pone a Guti, pero yo creo que tú también estabas algo interesado. No, no, Guti me comentó antes, Guti me comentó antes del programa. Yo sé que le daba pena, pero a mí no me da pena. Vamos, Benjamín Guti, adelante. Bueno, ¿cómo estás, Alberto? La primera pregunta es sobre el tema de cómo conseguir elementos en línea del equipo. ¿Cómo va a ser esa parte? ¿La camiseta, el buzo, un souvenir? Buenísima la pregunta. Mira, nosotros vamos a lanzar a principios del mes de septiembre, está muy cerca, termina la página web del equipo para la que la gente pueda hacer las compras online. Vamos a tener ahí la ropa de presentación, la camisa polo, vamos a tener camisetas, el equipo de juego, vamos a tener para niños y vamos a tener la mascota nueva que no pudimos, obviamente que era el show de los partidos, Tito el Titán, pero vamos a tenerlo ahí. Pero eso lo vamos a lanzar a principios de septiembre con toda seguridad antes de arrancar la temporada. Ya tendremos la tienda online en la página Titanes para que los fanáticos puedan comprar la indumentaria, que además viene también con una marca deportiva muy importante. Excelente. Y la otra pregunta es, hablaba de dos jugadores puertorriqueños, Jonathan Rodríguez, ¿no? Sí, y Luis Pelacoco Hernández. Luis Pelacoco Hernández. Pero también, bueno, tengo la información de que hay mucho talento colombiano que va a estar en el equipo. Cuéntanos un poco de la confesión de la nómina para este año. Sí, así es, te cuento que tenemos una base de siempre, digamos, ya liderado por Gianluca Bachi. Pero vamos a traer un jugador que estuvo en San Andrés el año pasado, ya también está confirmado, que se llama Tony Trocha, es un jugador de Selección Colombia, ahora mismo está en los Estados Unidos, pero está confirmado con nosotros lo mismo que es Anel Mosquera, que también es un jugador de Selección Colombia. O sea, y si eso sumado a la base local, más estos dos jugadores puertorriqueños, nos faltaría un extranjero más, que vamos a tratar de que sea un venezolano. Y con eso vamos a tener, sin lugar a duda, el mejor de los tres años que tenemos el equipo, este va a ser el mejor equipo de los que hemos confirmado. ¿Y el cantante, Alberto, Michael Jackson? Michael Jackson, no hemos llegado a un acuerdo con él. Es un jugador muy bueno, es un jugador muy bueno, pero todavía no hemos, estamos en eso, estamos en eso, pero no estamos cerca en los números, digamos, no nos hemos acercado. Y obviamente tenemos, ya nosotros tenemos un equipo consolidado, entonces traer un jugador que esté muy por encima, un jugador colombiano que esté muy por encima del resto, que ya llevan dos campeonatos, que están consolidados como Bachi, etc. Eso nos dificulta, si es muy honesto, nos dificulta poderle pagar más a un jugador nuevo como Michael Jackson que a los que están ya con contratos vigentes. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por esa información, de verdad vamos a estar pendientes. Nos gusta ese equipo, lo apoyamos desde un principio. Desde el primer día. Desde el primer día. Y de verdad que disfrutaba Mateo y Guti muchísimo ir a los partidos, los estaremos viendo digitalmente. Un abrazo para ti y mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Desafelite.